¿Cuáles son las elecciones más importantes en Estados Unidos? Yo creo que las elecciones de este año 2016, las presidenciales en Estados Unidos, me generan como sentimientos cruzados porque por un lado es una de las elecciones más importantes en Estados Unidos desde que terminó la Guerra Fría y ha sido una de las más pobres en cuanto a la calidad del debate, en cuanto a la calidad de las ideas y más que nada por la irrupción de un político, de una persona, un candidato extra partidario como es el caso de Donald Trump. Quien sea presidente en los Estados Unidos o presidenta en los Estados Unidos va a heredar fundamentalmente una sociedad dividida, dividida en temas fundamentales como las migraciones, el comercio, el aborto, el matrimonio igualitario, la legalización o no de las drogas, lo bueno o lo malo que es la globalización, etc. Y también va a heredar un congreso crecientemente polarizado. Desde el fin de la Guerra Fría la distancia ideológica entre los congresistas es cada vez mayor y estamos entrando en una zona que coloca a Estados Unidos en un congreso polarizado como tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que el presidente que llegue al gobierno en los Estados Unidos va a encontrar importantes resistencias en ese congreso para aprobar leyes muy importantes que tengan que ver con migraciones, con comercio, la normalización con Cuba, etc. Y uno lo que puede visualizar es dos agendas de política exterior que tienen importantes diferencias. Quizás si hubiera ganado Bernie Sanders las primarias, la polarización o la distancia entre los dos candidatos sería aún mayor. Como ganó Hillary Clinton esto quizás no se nota tanto, pero las diferencias aún son notables y pasan por una mirada de un nacionalismo económico con tintes xenófobos, antimigratorios y racistas como es el caso de Donald Trump, que descree del cambio climático, que descree de la globalización que defiende puestos de trabajo, que defiende una clase media muy golpeada supuestamente por el comercio con China y por otro lado una candidata como Hillary Clinton que intenta reconstruir un consenso de política exterior en los Estados Unidos basado en la idea de que Estados Unidos es una potencia indispensable y que esa potencia indispensable se tiene que hacer cargo en buena medida de rediseñar el orden mundial y en particular de rediseñar la región de Asia, Asia Pacífico, visualizando a Estados Unidos como una potencia no solamente atlántica sino también en el Pacífico. Esto es algo que Donald Trump no cree mucho y al contrario, cree que muchos países de Asia Pacífico como el caso de Japón, Corea del Sur o Taiwán, tendrían que poner mucha más plata en sus agendas de seguridad porque Estados Unidos está sobrecargado y sobreextendido por ese lado. De modo tal que la agenda de política exterior de los dos candidatos es muy disimple. En cuanto a América Latina me parece que es bastante claro que Donald Trump no le ha prestado mucha atención a la región. El único punto que aparece, o los dos únicos puntos que aparecen es renegociar el NAFTA con México y avanzar en la normalización con Cuba, pero después el resto de la región a Trump le ha parecido bastante irrelevante. Uno podría esperar de Hillary Clinton un poco más de compromiso, un poco más de sensibilidad por los problemas de América Latina que no es la geopolítica sino que es el desarrollo, la pobreza, la desigualdad, la democracia, los derechos humanos que es una agenda en donde Hillary se siente mucho más cómoda que Donald Trump. Pero no importa quién sea el presidente, hay tres o cuatro temas que son importantes y es avanzar en la normalización con Cuba, avanzar en un acuerdo de paz en Colombia y avanzar en una transición lo más pacífica y estable en el país de Venezuela. Y me parece que Argentina tiene intereses y tiene ideas y tiene cosas para decir, para aportar en estos tres casos. De modo que Argentina debería tratar de aprovechar un nuevo gobierno en Estados Unidos para avanzar una agenda conjunta en cómo lidiar con estos asuntos.